Cuidado Julibert hermano Echa la semilla en la paraca pa' que suene Ella le prestaba el yo-yo a Teresa Ella le prestaba el yo-yo Pa' jugar, pa' jugar, pa' jugar Ella le prestaba el yo-yo a Teresa Pa' jugar, pa' jugar, pa' jugar, pa' jugar Oh! Gran Cancá Rubén Gran Cancá Antonio Gran Cancá Rubén Gran Cancá Rubén Gran Cancá Rubén Ella, ella y tú Ella, ella y tú Ella, ella y tú Ella, ella y tú Ella y yo nascer vivo aquí Santo Patiallo, Ramón es tesora rumba Y yo no te quedo aquí Santo Patiallo